Muy buena ofensiva, certera, ahí recibe una derecha de parte de la avispa, pero ahora Fernando vuelve a colar su ofensiva. Ahí puso los guantes sobre el suelo, pero con Réfalón más bien. Buena derecha de parte de Fernando Torres, se cubre la avispa. Colocándolo Fernando de la avispa con una derecha por encima. Combinación de Fernando Torres. La derecha corta de la avispa ahí en el clinch prácticamente, en el agarre. Mueve hacia el lateral, Fernando queda ahora correlado en su esquina. La avispa busca capitalizar, pero se sacó ahí Fernando.